Y aloquemos juntos en el PLD en línea. Nunca en la historia el PLD de manera local, territorial, en cada país estaba tan organizado como ahora. Usted sabe que duramos 21 años sin ir a las elecciones orgánicas o internas del partido. En más del 96% de todo el territorio nacional se hicieron elecciones aparentes, diáfanas, y el que ganó ganó. El que ganó ganó. Porque lo que se trata ahora es de trabajar y de integrar a todo el mundo. Y voy a responderle al compañero Vladimir, nosotros estamos trabajando ya en ese esquema de trabajo. Les adelanto que los equipos orgánicos, los equipos provinciales, municipales, distritales, serán los equipos de campaña. Ahora bien, hay responsabilidades que nosotros vamos a asignar como equipo de campaña para garantizar la integración del que quería aspirar al presidente provincial o municipal. Y quizás no salió para garantizar ese equilibrio. Entonces vamos como equipo de campaña a designar en lo provincial, en lo municipal, en lo de distrito electoral y en lo de circunvisión, el director operativo de la campaña, el director de estrategia. Y entonces, constituido ya en equipo de campaña, en equipo de campaña ya escogerán otros actores importantísimos que jugarán un papel y un rol estelar en lo que tiene que ver con nuestra campaña, la campaña del Partido de la Liberación Dominicana. Por ejemplo, en Puerto Plata, no está orgánicamente quizás, pero hay que escoger un coordinador turístico, porque es una provincia turística. Y así con la realidad de cada demarcación de cada provincia, hay que escoger un coordinador del sector externo. Y así sucesivamente, porque lo que tenemos que garantizar, lo que tenemos que garantizar es la integración de todo el que quiera trabajar. Y compañeros, no se asusten, ni miren para los lados cuando alguien no quiera trabajar. Lo que nosotros como partido, lo que tenemos que garantizar, que los espacios sean ocupados de todo aquel que quiera. Pero como todo en la vida, también hay compañeros que no quieren trabajar, que se quedarán como rasos, tranquilos. Otros, que a lo mejor no estén en los escenarios, pero tenemos que abrir las puertas de nuestra organización y entrar a todo el mundo. Como sea el compañero Vladimir, hay jóvenes deportistas que no están en las estructuras orgánicas que quieren participar. Que quieren participar. Tenemos que apoyarnos, tenemos que abrir las puertas de la juventud, de las mujeres. Compañera Rita, usted hablaba de los espacios para la mujer. Yo creo que el ejemplo vale más que cualquier distinto. Miren, como ustedes saben, soy alcalde de Santiago. Hay 50 direcciones, todas importantes en la alcaldía. Y debo decirle que la dirección administrativa es una mujer. El planeamiento urbano es una mujer. La vicealcaldesa es una mujer. El catastro es una mujer. En hipoteca es una mujer. En el GIF es una mujer. El protocolo, que está aquí, es una mujer. La dirección de cultura es una mujer. Recaudaciones es una mujer. Y les voy a decir, escúsenme los hombres, yo soy hombre también. Trabajan bien, se fajan, son entusiastas, rinden. Por lo tanto, a partir del 2024 habrá muchas mujeres jugando un papel protagónico dentro del Estado Dominicano. Ahora tienen que fajarse. Tienen que fajarse. Ahora, donde sí les digo que habrá un hombre con carácter, será en la presidencia de la República. Poniendo orden en este país. Poniendo orden como hace falta en este país. Y es importante que sepan que me siento orgulloso y privilegiado de ser el candidato del PLD. Me siento agradecido de haber sido ayudante fiscal en un gobierno del PLD. De ser fiscal de Santiago en el gobierno del PLD. De ser diputado por un periodo, por dos periodos, por tres periodos. Y presidente de la Cámara de Diputados. Soy un servidor público formado y forjado en el PLD. El PLD de las visitas sorpresas, el PLD del 911, el PLD del 4% de la calidad de la educación, el PLD de las grandes construcciones, del metro, del teleférico, el PLD de la comida barata, el PLD de la polvo de la ropa de España, el PLD de apuesto ya en proceso. Dialoguemos juntos en el PLD en línea.